Si te matan al niño que llevamos por dentro Si te quitan a letrar y te cambian de cuento No te trajes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te anclarán las alas en el cuello del viento Yo te espero un segundo a la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desarrolla el corazón No permitas que te anude la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un botón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te echa un pulso y pueda más No te arrimes, no te sientes a esperar Si robarán el mapa del país de los sueños Solo queda el camino que te hagan la esperanza Solo queda el camino que te late por dentro Alguien pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un botón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te echa un pulso y pueda más No te arrimes, no te sientes a esperar Solo queda el contigo Si te acabas rindiendo Si dispara por fuera Y te mata por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas